Y detrás de las cifras hay rostros, hay nombres y apellidos, historias, familias. Luz Helena Beltrán trabajaba como conductora de autobuses, pero ya no. Se quedó sin empleo, solicitó los beneficios del desempleo y no ha recibido la ayuda. Está con nosotros esta noche, Luz Helena, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Julio, muchas gracias a ti por estar con todos nosotros, por estar interesados de la parte humana. Desde luego, para nosotros es un placer conversar contigo. Días muy difíciles. ¿Cómo ha sido esto desde que te quedaste sin empleo? Día a día, tratando de encontrar la luz al final del camino, fuerza de donde no la tengo. Y lo más fuerte, lo más... es que me siento abandonada. Siento que no les importamos a los políticos, a los gobernantes de este país como debe de ser. ¿Cuánto tiempo tienes desempleada, Luz Helena? Casi dos meses. ¡Guau! ¿Y desde el principio solicitaste los beneficios? No, porque somos self-employees, entonces no había esa posibilidad para nosotros. Bueno, qué frustración, ¿no? Me imagino. Mucha, mucha frustración y no es justo. No es justo que en la potencia mundial como es Estados Unidos haya tanta precariedad en este sistema para ayudar a las personas. ¿Cómo le hace uno, Luz Helena, para pasar dos meses sin trabajo y seguir adelante? Ocupar la mente en... creo que reinventarse. Estoy plantando hortalizas para tener algo que comer. Estoy pensando en qué hacer. Más carillas, todas las fuentes de ingreso que yo puedo tener, que son los buses o hacer uñas, porque tengo también mi certificado para hacer uñas, está todo parado. Y es no dejarme ganar por la depresión, no dejarme ganar por la desesperación y pensar en que mañana es un nuevo día y que todas las cosas van a mejorar. Yo estoy seguro que vas a encontrar esa fuerza, Luz Helena, y espero de verdad que todo mejore. Muchas gracias por platicar con nosotros y la mejor de las suertes para ti. Muchas gracias a ustedes por estar en primera línea, por todo el equipo técnico, por todas las horas de desvelo que ustedes han tenido para mantenernos informados y para ayudarnos, para hacer que el gobierno nos escuche. Gracias por ser nuestra voz. Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias.